como estuvimos comenzando buscando lo que fueron los vestidos para lo quita para ver si encontrábamos uno para una sección de fotos pero ahí donde fuimos en macy's la verdad que sí fue un poco bien un vestido bonito y al final les digo que que pues no encontramos de tanto vestido que se midió no encontró ninguno porque algunos le quedaban demasiado pequeños no pequeños pero pues ya no se ajustaban como que era el estómago ya ven que ya ahorita si ya está bastante grande la bebé entonces se miraban un poco incómodos ya unos días más y ya no le van a quedar los vestidos entonces créanme que habían vestidos tan hermosos pero pues no no le quedo ahora van a ver por aquí les dejo el video todos los vestidos que se estuvo probando todo lo arruinó sí porque estamos estudiando vestidos y no te quedan todo lo arruinó que aquí sí se ve como desplazado ponte esta para allá a ver bájatelo a ver bájate Yolani no si le quedó a la Yoló si a la Yoló si le quedó si a Yoló si le quedó a ver las gemelas ahí está ahora si el ese como se llama el de arriba el es el el como se llama yo me lo usó una parecida jajaja 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 nooo espérate Magda a ver a ver las dos espérate es que como ahorita le vamos a pantalones ahí les va es que cuando yo no le pantalones yo lo voy a hacer así jajaja 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 a ver basta ponte ahí ponte a ver a ver aquí sí hay amor aquí sí hay amor primero a la parte de arriba jajaja Magda espérate y sigue con que primero en la parte de arriba y después que va a querer jajaja mira Magda ponle y practica con la Yoló jajaja 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 Magda, tienes que apretarle también. No más te dejaron vergüenza. El de la mesa. El mantel de la mesa. A ver. Mira qué bonito se ve ese. Pero no, ya no. Una pasada nomás. Pero ese se ve bonito. Bien, bien bonito. Sí. No. Y si sacas a la niña en lo que te lo pones y luego la vuelves a meter otra vez. Y si sumes la panza un poquito. Aunque sea solo para las fotos y después lo traves. No, no, manches. Aquí todo el mundo buscando la ayuda. Y luego, ¿no te gusta ninguno? A ver ese. Ay, ese también se ve bonito. Este es SXL, pero se acomoda en su cuerpo. A ver. Sí. No da el miedo. Ese no tiene tantas flores. Ese está bonito. Sí. No, pero está muy grandote. Sí. Sí, se ve muy grandote. Sí, para el SXL, que está muy flojo. Sí. Sí. Pero ese marro, creo. Ahí se lo ajusta, ¿verdad? No, es para la pechugona le cubre. Le queda grande. Un larch iba a estar perfecto. Ah, Magda, un larch. Le va a quedar un poquito más para arriba también. Sí, le quedó grande de a los lados. Está bien que esté chicholina, pero no tanto. A ver, dígame. De arriba, de arriba le quedó. De arriba le quedó. No, 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 este es el, este. Ese es el indicado. Ese es el. Este me gustó. Está muy bonito. Está un poquito grande de acá. De ahí, Magda. No arreglas tus vestidos. Sí, no. A ver, yo lo agarrele, apriétale un, así como nomás agarrándole, así. De ahí, Magda. Más o menos así, hay que meterle. Sí. Hay que meterle. Sí. Y meterle para poder sacarle. Meterle para poder sacarle y meter y sacarle acá y sacarle más acá. Sí, pero. O metérselo así adentro y darle otra. Ese se ve bonito. Ay, Magda, este se ve bien. Ay. A ver, métetelo. Chicas, no vayan a dejar sus bolsas donde quiera. Tráela para acá. Dámela. No, no me entró. De aquí no. No, no me entró que lo de aquí. ¿Qué saces? No. A ver, a ver, hija más. No me entra de aquí. O sea, ya lo echaron a usted de aquí. ¿No? No. Porque cuando yo... Dámela. Es que me da miedo que la vayas a dejar. Allá me metes por los más valiosos. Ah, los cupones. Sí, la vayas a dejar aquí. Y cuando me esté, ya no sé. Esas rápido las arrebatan. Dime, Magda, yo que tengo más brazos yo que él. ¿Qué tienes? Más brazos yo que... Bueno, y va a decir ella, bueno, si yo ni siquiera vine a buscar vestidos. Sí. No. Bueno, y nosotros no veníamos a hacer un video. Sí. Está de abajo. ¿Y de dónde le quedó el forro? No me va a caer mi mamá. Mira. ¡Ese es el forro! A ver, te lo vamos a ver. ¿Sin el forro? Sin el forro. Ahí, ahí sí. Sin el forro, sí. O lo que le quita el forro. Y esa madre, ya me estábamos buscando un vestido definitivamente de esa que él. ¿Ya no se hace chiquito? ¿De arriba? No. ¿Con los tirantes? Yolo. Fíjate si no se hace chiquito con los tirantes. No. 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 Este es el indicado. Estaba bien bonito. Ese está bonito. Y está bien, este... El forro, dijo. ¿Lo cortas? ¿Le cortas el forro? ¿Se lo cortas? ¿Se lo cortas? La postura que aquí está bien porque no me queda de aquí. No. No. Mucho trabajo. Uy. No. No me quedé con este chunchi. Ay. No me quedé con este chunchi. Bien, creo que le va a quedar eso. No le va a cerrar. Ni te hagas ilusiones porque esto no cierra. A ver. Y 8, abocado, ¿cómo que 8? Tú me la pasas. No, no cierra. No, no cierra. Tiene que ser como un 14, entonces. No, no cierra. Tienes que ser 14. De arriba se ve bonito porque mira que cubre todas las... Sí. De arriba te cubre todo. Pero no cierra. No cierra. No cierra. No cierra. Mírala. Está bien gordita la pobre. Ay, no. Mire. Mire. Ni a media espalda. Hasta si tiene espalda de luchador. No, mamacita. Quítatelo. Quisimos y tratamos. Bueno, después de medirse ya el último vestido, pues ya caímos cansada de tanto buscar. Y no encontramos. Nos venimos a comprar un smoothie por aquí. Una bebida. La verdad que estaban... No sentí que estaban tan buenas. La sentí como un poquito desabrida la bebida que yo compré. Compré un smoothie de banana con mango. Y pues no la sentí buena. Pero bueno, ellas estuvieron comprando su otra bebida por ahí también. La verdad que la pasamos súper, súper bien. Fue un día bastante largo. Fue un día bastante largo.